Y en este espacio de odontología, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, responde a las interrogantes que nos han hecho llegar. Son muchas las consultas que nos llegan con pacientes afligidos porque por tener pocas piezas dentales, o sea, poco remanente dentario en boca, tanto sea la corona con su raíz o únicamente la raíz dental, que ya hemos hablado la importancia que le damos en boca, ante esa situación han tenido que usar aparatología removible. ¿A qué nos referimos? Al aparato generalmente de cromo con ganchos de poner y sacar. Todo lo que sea removible en boca es muy difícil para que el paciente pueda cumplir correctamente sus funciones, además de la incomodidad que le genera el tener algo que pivotea o que para comer, y además de la falencia estética, no es cómodo y no es calidad de vida para el paciente que lleva un aparato removible. Entonces lo que le queremos transmitir es que tenemos tratamientos que se llaman férulas, que en este caso la férula es como si fuese un puente por sectores pero largo de toda la boca, tanto sea maxilar superior como inferior. Con estas férulas podemos, la mayoría de las veces, tan solo con tres piezas dentarias que el paciente tenga algo fijo en boca. Por supuesto que no va a ser una férula de un material como una cerámica, porque no le podemos transmitir esa carga a los remanentes dentarios que quedan en boca porque ahí sí se fracturarían. Pero contamos hoy por hoy con un material de acrílico que no es el acrílico que el paciente está acostumbrado a ver en los aparatos removibles, sino que es un acrílico mejorado, reforzado y de alta calidad estética que nos hace poder rehabilitar cuando el paciente tiene pocas piezas dentales de manera fija un maxilar. Eso es lo que les queremos transmitir, que cuando el paciente tenga pocas piezas dentales evite y busque siempre los caminos de tener algo fijo en boca, ya sea lo ideal que es colocando implantes dentales, pero si por algún motivo no puede acceder a la implantología siempre se busca la manera de que nuestros pacientes tengan algo fijo en boca, brindando gran calidad de vida en función, en estética y sobre todo en la comodidad y la confianza que le brinda a nuestros pacientes tener una aparatología fija y no removible en boca.